Buenos días, buenos días chicas. De aquí vamos a llevar a Anthony para la escuela. Mírenla aquí, saluda Anthony. Hola. Vamos. Bueno, aquí estamos. Este es el día 2. Miren a Anthony. Miren chicas, aquí estamos. Ahí está la profesora tomando la temperatura y aquel de allá baja a los niños del campo. Chicas, aquí estoy en el correo. Esperando que abran. Ya dejé a Anthony en la escuela. Hoy estoy un poco más calmada. Ayer, como fue el primer día, sí me puse muy triste. Mi mamá me dijo que era una boba. Pero bueno, no es que yo siempre estoy con él. Ya hoy, por lo menos, no me sentí tan triste porque aparte supe que él la pasó muy bien, que se portó bien. Y entonces como que me sentí más aliviada. Porque si él está contento y feliz, yo no tengo por qué estar triste. Y no sabía cómo le iba a ir. Estoy esperando aquí que abran el correo a las 9 para dejar todas las cajas. Una parte de las cajas que vendí de las cositas de Poshmark. Y de ahí me voy a ir a echar gasolina. Vamos a Walmart a comprar más cajas para empaquetar las cosas y volver al correo. Porque quiero hacer todo eso ahora temprano en la mañana. Anthony está en la escuela. Mañana es sábado. Comienza lo que es la semana de Spring Break. Y entonces quiero salir de eso hoy mismo para que todo le llegue rápido. En esas ando hoy. No sé qué más pueda hacer porque me va a tomar bastante tiempo de la mañana. Porque tengo que ir y regresar, ir y regresar unas cuantas veces. A la casa, aquí al correo. Y bueno, en Walmart voy a hacer unas cuantas compritas. Porque ya hoy es viernes. Ayer quería haberles subido el blog que van a ver antes que este. Pero como me puse a empaquetar todo lo que vendí en Poshmark, no pude ponerme a editar porque no podía hacer tantas cosas a la misma vez. Anthony tenía tarea. Y cuando yo vendo en Poshmark, yo sabía, por eso lo fui alargando, que tengo que dedicarle dos días. Uno el día que pongo las cosas y otro día más para poner, llevarlo todo hacia el correo. Por eso a veces me da pereza poner las cosas allí porque me acorta de hacer otras cosas en el día. Bueno, ahorita nos vemos. Déjenme ver que estoy ansiosa porque abran aquí para seguir haciendo lo que tengo que hacer. Si hay algo que no me gusta es echar gasolina. Tuve que ponerme este abrigo porque hay mucho, mucho. Miren, aquí están las cajas. Estas son las primeras cajas. Estoy esperando que abran, pero ya entré para adentro. Mírenme aquí. ¡Uy! Bueno, ya es la gasolina. ¡Uh! ¡Qué cara está la gasolina! Es que a mí no me gusta andar, chicas, con el tanque vacío o a mitad. Ya cuando yo veo el tanque a mitad tengo que llenarlo porque hay veces que salgo a dar a cualquier tienda, a cualquier lado y entonces me desespera ver el tanque más abajo de la mitad. Entonces ya lo llené. Estoy aquí en la gasolinera y Walmart está al frente. Miren. Vine acá. Menos mal que no había cola ni nada porque es bastante temprano. Les cuento que en el correo no había corriente. Entonces me hicieron un clip allí a todas las cajas y yo ahorita por la tarde voy. Espero que ya haya corriente. Y el señor me dijo que me iba a guardar el papel. Porque bueno, ya ahí me conocen, ya allí me conocen de las veces que yo he ido a dejar cajas. Vamos para Walmart. Puse el teléfono allí en una cosita que compré, chicas, pero siento, siento que queda demasiado alto. Y este carro no tiene tantas rejillas alante como otros carros. Tiene una finitica. Nada más. Entonces quiero ver si también hoy vamos a lavar el carro. Yo desde la última vez que yo creo que fui con ustedes a lavar el carro, no lo he podido lavar más. Entonces cayó la nieve, cayó hielo. Vamos a ver si me da tiempo. Porque ahora el correo sin corriente no es fácil. Y quiero estar a las tres también ya para buscar a Anthony. Déjenme ver por qué puerta entro. ¿Es por esta? No, es por la otra. Esto aquí antes no dejaban poner rastras aquí en los parqueos de Walmart. Pero ahora esto está tan lleno de rastras aquí atrás que no hay espacio ni para los carros. No entendí nada. Bueno, ya estamos aquí. Voy a comprar primero las cajas. Las pongo aquí en el carro y después voy y hago la compra pequeñita de la semana. Dos o tres cositas que voy a comprar y así mañana no tengo que salir. No hay casi carro porque es bien temprano. Ahora es que son las nueve. Bueno, ya salí de Walmart. Son las diez y media. Es temprano. Vamos ahora a lavar el carro que le dije que lo quería lavar. Y de ahí vamos para la casa a desinfestar todo lo que compré, a empaquetar lo que me queda que vendí, a ir de nuevo al correo y entonces ver qué tiempo me queda para hacer el almuerzo si no recoger a Anthony. Vamos a lavar el carrito. Bueno, chicas, chicas, aquí estamos en el car wash. Déjenme moverme para acá que choco por mostrarles a ustedes. A mí me gusta este de aquí porque es a presión de agua y no se raya el carro. Ok, miren, ya estamos aquí. Yo espero haber manejado bien porque esto no tiene, no voy a hacer que le dé un golpe al carro. No, no, está bien. Vamos a lavar. Ya aquí en la casa me puse a bajar todo. Esos que ven allí son los cheris que estaban preguntando por un vecino y yo le dije, ay, yo no sé. Lo bajé todo como una hormiga loca. Lo desinfesté y lo entré para adentro de la casa. Chicas, se me pararon todos los pelos. Tuve que ponerme la capucha porque allá afuera vieron el sol intenso que hay, pero hay mucho aire y aire frío. Voy a empaquetar todo para irnos otra vez al correo. Miren todas las órdenes aquí. Quería grabarles cuando estaba empaquetando las cosas, pero necesito rectificar las direcciones con las órdenes y eso lo tengo en el teléfono. Entonces, para mí es importante que la dirección con el accesorio vaya bien. Estas cajas son más grandes. Vamos a ver cómo me pueden ayudar en el correo porque yo les compartí en el blog pasado que mi esposo me iba a ayudar, pero mi esposo está trabajando. Mañana hay cosas que hacer y como ahora el niño está en la escuela, pues tengo que aprovechar. Tengo que aprovechar y hacer lo más que pueda yo. Ya saben. Ya estoy aquí. Hoy ha sido un día y aún no se acaba largo. Miren, están todas las cajas allí. Ya están todas las cajas ahí. Ahora voy a ir al correo. Son ya las 1 de la tarde en lo que empaqué y demás y demás. Estaba esperando también que el teléfono se cargara para que siguieran conmigo. Tengo que llegar a una tienda porque hice las compras en Walmart y se me olvidó comprar café. No tengo café. Entonces voy a salir nuevamente. Espero que haya luz en el correo porque cuando les grabé el primer clip no había luz y necesito que me den el recibo de la compra. Así que vamos para allá. Ok. Estamos aquí ya. A ver que esto se... Bueno, chicas. Hubiera querido grabarles cuando el señor me estaba ayudando. El señor muy amable me dijo que cogiera por la parte de atrás del correo y él me cargó las cajas, me las bajó por aquí atrás porque eran 6 cajas grandes y me las piquió allá adentro y aquí traigo los recibos y las que yo había traído por la mañana me dijo que ya las había pasado, que no me preocupara porque como les dije ya yo aquí vengo a cada rato antes vendían mucho más en Postmark, venía todas las semanas y ya como que aquí me conocen y los stickers que yo le pongo a las cajas de Thank You muchas veces, a veces mandaba a mi esposo y él me decía yo sé que esas cajas son tuyas entonces ya lo envié todo me faltó una sola caja pero tengo la printeadora sin internet entonces esa la voy a hacer en la noche y mañana tempranito en la mañana la mando una nada más me quedó vamos para la casa porque son la una para ver que cocino para entonces a las 3 salir a recoger a Anthony miren por allí ya viene Anthony con los profesores hoy vienen con más profesores que lo normal porque otras veces han venido con menos profesores ahí van todos vengan, 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 Anthony ya mirenlo ahí hay papi hay mucho hay de uno hay mucho hay de uno vamos a andar con mis pies sí vamos con su pichón a ver siéntatelo voy a tomar los otros niños ahora te voy a echar el sanitario vamos a favor bueno y aquí está Anthony y ahora se empiezan a mover los carros mirenlo ahí vamos a comer pizza porque hoy es día de pizza así que vamos a comprar la pizza a mi niño vamos a comer